Que hermoso que es esto Inverlandia No hay operación bolonia, espera, hay menos 3000 El de la silla de Tracer Me gusta igual, no bueno Santa Torchon Que genial boludo Hizo un martillo aposta boludo Y la torreta es un reno Botoncillo de caramelo Venga Rodolf Está bueno el de rojo ¿Qué pensabas? Amigo Ostro ¿Qué carajo hay que hacer? Uy puta madre Y no sé Y no sé qué hay que hacer No puedes ser serio Operación bola de nieve Uhhh Está bueno Uy no dispara boludo Ah dispara directo, congela ¿Tienes uno dispara boludo? Ah Si, tenés que recargar con las bolitas estas que están acá Es genial boludo, una genial Ah Ah tenés que absorberlo Si Uy no repuso ese Uy también Tengo mi cafecito acá Ah no respawneas boludo Me parecía Hay que ser main main Claro No queda otra Yo juego bien pero No main no No Yo sé también la uso pero Hace bastante que no juego main Está desperdiciando Ya morí ¿Por qué carajo tiene un coso? Mmm Yo desperdicié mi disparo Ahí va las infinitas boludo con una habilidad Con la Q Ay no Uy de a 3 De a 3 me vinieron Igual no Me esperaba uno más copado Me esperaba uno más copado Si, como que Como que puedas usar cualquier otro personaje ¿no? Que Dispare en nieve de alguna manera Torsion sigue disparando ¿Por qué no? Puede ser Lo que no me gustó Es que no Mira, una puesta de desperdiciar y me dispara Una costumbre Igual tenés para recargar en base eh Uy, ya tengo el ulti Ya tengo Yo también Uy, como la desperdiciar Tengo un homogólico pero bueno Al menos maté uno No, tendría que haberlo visto boludo Fue un... Un kill boludo al mismo tiempo Nah, no me gusta del todo No, la verdad que no El de Halloween está más peor Que tenía buena historia raramente Claro Moriste Si Ay Tonsi una cajita Desbloqueamos la verdad Tonsi una cajita Año de nieve, daño de vienes Hizo que morí todas eh Pero bueno ¿Qué otro hay? Este dice misterioso Ah, acá podes jugar en Hanamura y en King's Row Con un N a la teoría Vamos a abrir las cajitas Tengo una cajita Uy, me salió un legendario Bueno, me salió el de Mei Legendario Abominable El amarillo de Torsion Tengo 10 Tengo 10 así que vengo para también No sé No sé Pura boludeza Uy, sí Justo lo que quería El conejito de D.Va ¿Cuál? El icono para el jugador Ah, mirá Está bueno Yo quiero el de la gorda ¿El de la gorda? ¿Qué gorda? ¿Mei? Lo vengo buscando a ese desde que entré al juego Uy, mirá ese Hanamura Es rico lindo, ¿no? ¿Sabes si me llega a tocar Ana acá? Si a mí me toca Ana y a vos te toca Digo Oh, weel Weel maker Ah, eso está bueno ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Soldado? Mirá quién me tocó Al menos lo intenté Encima... Ay, estamos ahí Ni vales para boludez Ahí veo Allá arriba hay una fara Allá arriba hay una fara No sé jugar con soldado No boludez Pensé que podía poner una pared Pensé que... No boludez Que... Ni que fuese Mei Flashé Mei Boludez Muerte nadie Yo tampoco, pero les hice mucho daño No... 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 Me... Me... Miraba las habilidades... Miraba las habilidades para ver cuál era la pared boludez He... el reto Ay, puta madre Ay!!! Va toda la sombra Che, de acá vamos un poco Uy puta madre, no puedo caer, no puedo caer ¡Auxilio, Patricio! Tío, lo lógico Me estoy cargando con el disparo No puedo cambiar de arma, ¿qué hago? ¡Bruido, no puedo cambiar de arma! Vete Cuido con el rojo que le cargó a la boca Ahí la maté, la maté, la maté La ganamos igual ¡Los dejamos! Más cajita para las people ¿Hasta cuándo duro? ¿Hasta el primero de Nemo? Corre, ¿lo comienes obtenidas? Caja de ulti de infernalandria Viene ahí el canino, loco Me parece que no se la jugaron nada con las cajas Y las cajas dice de acá Otro caja de ulti, ¿voy a dejar una para el pibe? Uy, me salió una dorada Ah, tesoro ¿Tesoro? ¿Puede ser que esté todo azul? ¿Puede ser que esté todo azul? Es porque está todo frío Yo dije Yo dije no La placa del video Me cagué todo No 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 La concha de tu madre No La concha de tu madre No 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 me llevo el oro con esto No se Quedo de la otra tanda No 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 Es el momento, es el momento, nada Los dos juntos Blip bien Vengan 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 No Por No 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 sé lo que pasa, pero acabo de matar 7 personas. Bien, perro. Ganamos. No sé lo que pasa, boludo. No sé lo que pasa, pero acabo de matar 7 personas. Che, ¿cuándo subí a nivel 37? Yo cuando me acuerdo era tenía el 34. Sí, ¿sabes por qué estoy perdido? Porque me tocó Hans. ¿Zep? ¿Otra vez? Creo que el juego me odia, pero no me puede salir. Hans Overs. Empecé con Hans. ¡Oh, no! Me posan todo el tiempo, ¿no? Me posan en todos lados. ¡Se me esconden los hijos de puta! Hay un centenazo del cunt, ¿o qué me estás? ¡Estoy yo! ¡Estoy yo! ¡Soy salto en afuera del mundo! ¡Se me esconden! Ay, no, pero ya me diste la bienvenida. Bienvenido a mi mundo. ¡Uf! ¡Estás cuidando, güey! Envento el daño y meté headshot. No es chiste, ¿no? Ponele que... ...la pena le puedo pegar a la bolsa. Demasiado, ¿no? ¡Jajaja! ¡Se quiera que lo vi! Voy con... como esa Mei de hoy, pero bueno, con Ana. ¿Ah, no? Perdón, perdón, la locura, ¿eh? Vení para acá, loco de mierda. ¡No! ¡No! ¿Y si se meten, chicos? ¡No! ¡Uy, me voy a pegar! No, ¿cómo me salí del círculo? ¡No, no, no, no estoy segura! ¡No, no! Listo viejo No se que pasa en la vida boludo Si te cuento no quien soy Ana Uy me cambio a Tracer Boludo cuando tu tiras la ulti de la La Mei La dormi Encima sigo siendo Ana Uy me mato a Hanzo Tengo 8 kills y me da llave boludo Uy casi locura le mató Boludo que bananazo que tengo en la vida Vuestra vez Hanzo Encima te estoy tirando Diva a vos Concha de tu madre A mi me tira Diva y a vos te tira Ana boludo Yo me recibo de manco No pasa nada para divertirnos Yo nada estoy pasando antes Te digo que Y sacar cajas Si se puede La Zamba viene lo ultimo Lo que hacemos con estas mierdas El viejo Macri El viejo Macri Ven ahí me fangui Caras que señata Dejotas O como me tocó Reinhardt Bueno te cuento Tengo un lag de la puta madre Y si tu película ya se me ha dado Como circulado por 6 negros Peor Uy Tienen 2 Diva Que lástima que no hay nada para ganar Me parece que te cagó el juego Uy me bajó, bien me bajó el lado Mátenlo, mátenlo Y mira, las balas de huevo no cubren Ah, mira donde está el bastio Mátenlo Mátenlo Tengo milky, boludo Me agarré Pfff Pfff Pff 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 Sii Tengo Mijo Un última No es creativo Que alguna Que alguien se preocupe de Eliminar a ese Que Cienzo ¡Suscríbete! 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 ¡Corre! ¡Murió Ana! No murió Ana, ¿no? Sí, murió Ana. La decepcioné. Eso pasa por estar supporteándome, boludo. Murió Wins. Dale, dale, dale. Dale. Quiero la ult, boludo. En el momento que muera conmigo voy a llorar como... Un poquito, boludo. Un poquito, boludo. ¿Entendiste lo que es eso? ¿Entendés lo que es esto? ¿Entendés lo que es eso? ¿Entendés lo que es eso? Cuatro, tranqui. ¿Entendés lo que es eso, boludo? ¿Entendés lo que es eso? ¿Entendés lo que es eso? No, la seguí. No, nunca en la vida. Igual, es una Q, pero... Nada mal. Esa que se mueve conmigo. Sí, Agu 1. En este momento de no morir Oh, me tocó Ana Yeah, 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 bro Oh, yeah Ahora si muero, cae Voy a quedar ahí campeando Primero te voy a curar Porque veo que San Mercy nos está curando No, perdí mi traje No moras, no moras, no moras Sí, la maté, la maté Boludo, si yo no salgo en la... De acuerdo, boludo No, no es lo que me dijeron así Sin morir, boludo Nah, esa va a ser love play, quedate tranquilo Ojalá, boludo Más vale, canino loco Cuatro flechil Encima después maté a la fucking tío A ver, cuatro mil Al fin tí que hay que calcularlo, ¿no? No, igual estuvo perfecta, ¿eh? Sí, lástima que cagamos porque Empujaron todos y tenían un ring, ¿no? Estaban todos encima, ¿no? Dos maids Lo que digo que nosotros Sí, si volvían al toque, boludo ¿Adentro del punto? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Igual cuando Cuando estaba contra Tradeser Como no la me hubiese ido Ah, bueno Entonces no fue bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!